...que son pacíficas, que dejan nuestra ciudad en orden, que vamos marchando con una alegría inmensa sin dar al lado al prójimo, al hermano, al que está al lado, porque son manifestaciones que hacen a un futuro mejor, porque este acuerdo no se continuó a favor de los que no tienen vida, sino conversar, que dejaron sí, que apostaron, apostaron a un progreso, apostaron por esos abogos, por esas canciones que construyeron esta provincia, que construyeron esta ciudad, esto, memoria de ellos también, marcha. ¡Viva la isla, Córdoba! ¡Viva la isla! ¡Viva la isla!